Extra Radio 1, de la capital británica para el mundo. ¿Qué tal gente extra? Yo soy Roraima Nazaret y estas son las noticias más relevantes en Gran Bretaña y el mundo. Internacionales. Una jueza federal de Estados Unidos bloqueó parte del polémico veto de viaje temporal a siete países de mayoría musulmana impuesto por el presidente del país Donald Trump, Ann Donnelly, del Tribunal del Distrito Federal de Brooklyn, dictó que los refugiados u otras personas afectadas por la medida y que han llegado a aeropuertos estadounidenses no pueden ser deportados. La Policía Nacional Española ha detenido en Venezuela, en colaboración con las fuerzas de seguridad de ese país, a uno de los fugitivos más buscados de España, Rafael Rubén Núñez Cencerrado, un empresario valenciano que lideraba una de las bandas de narcotraficantes más importantes de su país. Tres policías municipales fueron hallados decapitados el sábado en el estado de Tabasco, en México, en una región donde operan bandas del narcotráfico y los homicidios han crecido en el último año. Los policías, dos hombres y una mujer, prestaban servicio en Las Chuapas, en Veracruz, y habían sido secuestrados el día anterior. Los cuerpos fueron hallados en ropa interior y sus cabezas en bolsas junto con sus uniformes. Y recuerda que esta y todas las informaciones más relevantes las encuentras en www.extramedia1.com Tu contacto en español con Londres y el mundo. Yo soy Roraima Nazaret y estas fueron las noticias más relevantes en Gran Bretaña y el mundo. Extraradio 1, de la capital británica para el mundo. Extraradio 1, de la capital británica para el mundo.